Cuando llego pa' lo baile lo primero que yo busco una nena pa' bailar Cuando llego pa' lo baile lo primero que yo busco una nena pa' bailar No me importa si ella es buena, mucho menos morenita No me importa si está grande, mucho menos chiquitita Lo que quiero que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Lo que quiero que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Cuando llego pa' lo baile lo primero que yo busco una nena pa' bailar Cuando llego pa' lo baile lo primero que yo busco una nena pa' bailar No me importa si ella es buena, mucho menos morenita No me importa si está grande, mucho menos chiquitita Lo que quiero que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Lo que quiero que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Gózalo, gózalo, Tony Cruz Que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Que lo mueva, que lo mueva pa' gozar Que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Y eso es tuyo, Abraham Heredia Eso Báilalo, báilalo Y buen saborcito, compadre Eso, eso Y buen saborcito, compadre Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Que lo mueva, que lo mueva pa' gozar Que lo mueva, que lo mueva pa' bailar Que lo mueva, que lo mueva pa' bailar